Desde el Estadio Akron de Guadalajara, la capital de Jalisco, las chivas rayadas del Guadalajara que buscarán su primer triunfo en casa, recibiendo la visita de los rayos de Alnecaxa, que llegan con tres lindas en forma consecutiva. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendos partidazos tendremos. Y es que el equipo del Guadalajara, las chivas, se enfrentan al Necaxa. Amigos, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video, si ustedes creen que el equipo de las chivas vence en Alnecaxa. Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partidazo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal, y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, estos partidazos de la Liga MX no son transmitidos, y así que cracks, si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Y bueno cracks, arrancamos con actividad de la jornada sabatina, de la jornada número 14, y en esta ocasión amigos, el equipo de las chivas, recibe en cancha del estadio Akron, al equipo del Necaxa. Así es cracks, tremendo partidazo se nos viene, amigos, este partidazo se va a jugar este sabadito, 8 de abril, y de la inicio a las 5 de la tarde, algo temprano, en bastante buen horario, para que ustedes cracks, no se lo pierdan. Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo del Guadalajara, como recordaremos, las chivas, vienen de jugar el clásico tapatío. En esa ocasión amigos, terminaron por dividir puntos, terminaron por empatar, ya que tuvimos un partidazo. En esa ocasión amigos, los encargados de hacer los goles, fueron Alexis Vegas, Carlos Cisneros, y el piojo Alvarado. El equipo de Necaxa, por su parte, los rayos, como recordaremos, vienen de empatar 0 a 0, ante el equipo de Santos. Cracks, en la tabla general, encontramos al equipo de las chivas, al Guadalajara, en la sexta posición, con 22 puntos, mientras que el equipo de Necaxa se encuentra, en la posición número 13, con 13 puntos. Y bueno cracks, el partido entre el equipo de las chivas y el Necaxa, lo podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partidazo, única y exclusivamente, se podrá ver por el canal de Easy, y por el canal de Aficionados, y daré inicio a las 5 de la tarde, para que ustedes no se lo pierdan. Amigos, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.